El embajador de Polonia en Colombia, que le estuvo en Buenaventura durante dos días, había anunciado la entrega de 30 millones de pesos para construir una escuela en Buenaventura. El alcalde de la ciudad, en coordinación con la Cámara de Comercio hoy, en el desayuno de trabajo, le hicieron la presión de cambiar esta destinación y poder más bien usar la plata para poder adelantar proyectos relacionados con sistemas productivos que generen empleo en la ciudad, bien sea en la parte urbana o rural. El alcalde y la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio hicieron un balance respecto a lo que fue la presencia del embajador de Polonia en Buenaventura. Productiva e importante, fue calificada la reunión que sostuvo el alcalde de Buenaventura, la presidenta de la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes, con el embajador de Polonia en Colombia, Jack Berling, donde se abordaron temas como la importancia del desarrollo logístico en la ciudad, puerto y el desempleo. Esto es un acercamiento entre un país europeo y nuestro bello puerto del mar, pero aquí quedaron como dos temas que es importante que él nos ayude a socializar entre el cuerpo diplomático que venir a Buenaventura es seguro y con el alcalde le solicitamos que fueran un proyecto productivo porque así sea poco recurso es la semilla que pueden servir a un grupo de personas, bien sea de mujeres, de jóvenes o de población vulnerable. Jack Berling dijo que Buenaventura es un puerto con miras al desarrollo, donde su población saldrá de la pobreza en que hoy está sumergida, pues se comprometió a ser el padrino de los proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los bonaverenses. Hablamos de las posibles inversiones de los proyectos de ayuda tanto de parte de la Embajada de Polonia como de parte de la Unión Europea, que pueden ser proyectos mucho más grandes. En un acto protocolario el alcalde del municipio le entregó las llaves de la ciudad para que el representante de uno de los países que forma parte de la Unión Europea, organismo económico más grande del mundo, coayude para que Buenaventura y la Costa Pacífica se le inyecten recursos para el desarrollo de grandes proyectos. Hoy Buenaventura, gracias al apoyo incondicional de la Fuerza Pública, de la Armada Nacional, de la misma comunidad, de la administración distrital, es otra ciudad, es un distrito pujante y en pleno desarrollo. El embajador de Polonia en Colombia también se comprometió a llevar un mensaje de paz y amor evidenciado en el distrito de Buenaventura, dijo que es muy diferente a como lo pintan en el exterior. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura vía internet a través de la página www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el nombre y el logotipo del noticiero de Buenaventura para que usted le cuente a la gente que está en otra parte del mundo o del país, que pueden saber todo lo que pasa en el bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com para ver todos los días el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.